Hola, ¿cómo están? Acá estoy de nuevo. Me veo obligado a salir a aclararles porque salimos hace unas horitas con un video diciendo que se suspendían los torneos y las actividades deportivas en la República Argentina. Es una nota de la Secretaría de Deportes de la Nación. Pero bueno, seguido a eso salió otra nota que dejaba sin efecto la anterior. Mientras la presente se deja sin efecto la nota que hablaba de lo que ya les contamos y luego salió otra aclaración diciendo Conforme a los hechos de público y notorio conocimiento, las recomendaciones de organismos internacionales con referencia al coronavirus COVID-19 y en el marco de las medidas preventivas recomendadas por las autoridades sanitarias, la Secretaría de Deportes del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación ha tomado la decisión de suspender por el mes de marzo competencias y eventos deportivos internacionales, subrayada la palabra internacionales a desarrollarse en la República Argentina. Para aclarar, son eventos que tengan participación internacional o de carácter internacional no es que se suspenden todas las actividades o torneos deportivos de Argentina. Estuvo mal redactada la primera nota que no era un comunicado sin una nota. Después se dejó sin efecto y salió una nueva. Desprolijo, no estuvo claro. En tiempos de coronavirus fue declarado pandemia. Me parece que lo mínimo que tenemos que hacer es ser claros, ordenados y entendibles. Dejó mucho que desear esta manera de comunicar. A mí no me gusta criticar, no me gusta meterme en política pero la verdad que, por favor, Argentina, menos mal que estamos en verano con el coronavirus. Agradezco a Subasti y a Tommy Rodríguez Couto que tuitearon la información y con eso pudimos aclarar un poco el panorama. Espero que nos sepan entender y nos sepan disculpar y vamos arriba tratando de ser positivos en Argentina. Un abrazo a todos.